Música Vuelve el tiempo a cantar Ves tras ves misma canción Existe otra reacción Esperar la proyección Este es el milagro Milagro Paciente Llamando Música Vuelve el tiempo a cantar Ves tras ves misma canción Existe otra reacción Esperar la proyección Este es el milagro Milagro Música Paciente Música 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 Gracias por ver el video.